A raíz de hechos que fueron esclarecidos y que la policía de Salto, gracias a Dios, sigue esclareciendo, esperemos que siga en esta senda y que el pueblo de Salto, muchos dicen, ¿por qué no damos a conocer muchos de los hechos que están pasando? Bueno, yo le dejo la palabra, hago de mero interlocutor válido para que los comisarios, Paulini y Paguasi, los que están a cargo de la comisaría local, se expresen con respecto a los últimos acontecimientos. Ha habido dos o tres esclarecimientos que yo creo que son importantes. Comisario Paulini, es todo sucio el micrófono. Bueno, buenas tardes. Sí, el domingo, nosotros les informamos, hubo un hecho importante que salió de lo habitual, acá en Salto, que se metieron en la casa de una familia, una pareja mayor. Entraron, les rompieron el vidrio de una puerta y se hicieron pasar, hicieron ver que era un allanamiento, los ataron, los ataron con precintos, los ataron con cintas adhesivas y, bueno, estuvieron como 45 minutos adentro de la casa. Los amenazaron, los maltrataron, los golpearon, los lesionaron, les llevaron dinero, les llevaron pertenencias, joyas, teléfonos, hasta una mascota que tenía, una mascota de una raza cara. Les llevaron todo lo que se podían llevar y se fueron. Estuvimos trabajando toda la noche, ahí llegamos, llegó Gutiérrez enseguida, llegó el ayudante fiscal, enseguida ahí estuvimos con la familia, estuvimos toda la noche de corrido trabajando, toda la noche trabajando. Un vecino nos da una, por eso quiero resaltar lo del vecino, porque la policía no puede hacer nada si no tenemos colaboración. Los datos se juntan de la calle y en la mayoría de los casos son de vecinos. Y, bueno, este vecino nos da un dato que podía ser un Peugeot 206, efectivamente lo era, era un Peugeot 206, a primera hora de la mañana, a seis y pico de la mañana nos reunimos con el jefe de la sala de monitoreo y ahí empezamos a trabajar, estuvimos como una hora trabajando, él puso todo a disposición, estuvo trabajando personalmente él, la gente de él, revisando todas las grabaciones, todas las cámaras de la ciudad, hasta que en una cámara, por eso es para resaltar el trabajo que hicieron en ese momento, en un flash, en un segundo, por una cámara, logra detectar la patente y ya con eso arrancamos. Después, bueno, fuimos a la ayudantía fiscal, la ayudantía fiscal con los datos de esa patente, reforzamos un montón de hipótesis que veníamos manejando y ya el, eso fue el domingo a la noche. El lunes antes de las 20 ya estaba, ya estaba detenido uno de los autores, el auto secuestrado, las joyas, absolutamente todas las pertenencias, casi todas las pertenencias, parte del dinero que le llevaron a esta gente, que era la parte que a él le había correspondido después de repartirse el botín. Y lo tenemos detenido acá, es un agente de Moreno, del Gran Buenos Aires, que vinieron los cuatro de allá. Lo llamativo, que es lo que estamos investigando, es que cuando entraron adentro, al dueño de casa lo llamaban por su nombre, sabían de dónde era oriundo, sabía a qué se dedicaba la mujer, sabían absolutamente todo. Esa es la segunda parte de la investigación que vamos a ver si... Vamos a ver, no, vamos a llegar seguramente a saber cómo llegaron a asalto y por qué fueron a la casa de esta gente. Todos los asaltos, el 90% de los asaltos no son alboleo. No hablo de salto en particular, ni de un hecho de salto en particular. En líneas generales, cuando asaltan una fábrica, cuando asaltan un domicilio, hay inteligencia previa. Cuando se dice inteligencia previa, es porque alguien da el dato. Esa es la inteligencia previa. Está bien, pero no en este caso particular, ni siempre es así. Es muy raro que los asaltantes, los que se dedican a esto, vayan a robar alboleo. Ese tipo de modalidad existe en otro tipo de delitos. Las mecheras, los escuchantes, los que entran a alguna casa, ven la casa sola, que muchas veces tienen inteligencia y muchas veces lo hacen porque vieron o alguno que se levante un auto. En el caso de los asaltos, por lo general, todos los asaltos tienen siempre a alguien que les da algún dato. Sea alguno que estuvo trabajando de albañil en la casa o algún empleado. Bueno, lo que sí me olvidé es resaltar la gran colaboración que tuve, que muchas veces no podemos hacer nada si no es por Gutiérrez, porque es un motorcito que nosotros tenemos para trabajar y trabajar y trabajar. es incansable y tiene mucha información, trabaja, colabora muchísimo con nosotros, tanto él como la gente que tiene él en la de hoy.